Bienvenido al emocionante mundo del Rally de Estonia. Velocidad, adrenalina y paisajes impresionantes se unen en este apasionante campeonato. El Rally de Estonia 2023 ya empieza, donde se prepararon 21 etapas especiales con un total de 300 kilómetros competitivos. El jueves por la mañana tenemos el Check Now y la ceremonia de apertura será por la tarde, los cuales serán transmitidos en vivo, seguidos de un super especial con un poco más de 3 kilómetros. El viernes tendrá un aspecto familiar con las mismas 3 etapas especiales del año pasado, con un total de 7 especiales y 133 kilómetros. El especial 2 y 5 serán las más largas, con un total de 24 kilómetros. Estas etapas se correrán dos veces intercalados por el servicio técnico. El sábado tendrá el mismo aspecto que el año pasado, pero en orden diferente. Se dirigirán al sur de Estonia, donde se repetirán las etapas 9, 10, 13 y 14. En total se correrán 9 etapas, culminando con el super especial en Tatum. El domingo se llevará a cabo la última jornada de la competencia con poco más de 60 kilómetros en forma de doble recorrido por dos etapas. Kalaski es una nueva etapa de 12 kilómetros y Gambia una vez más será la etapa de cierre de rally, conocida como el Power Stage, con un par de kilómetros más llegando a los 18.5 kilómetros. Estas etapas son rápidas, técnicas en algunos lugares y llenas de crestas y saltos. Y así el rally de Estonia llegaría a su final con un recorrido lleno de acción, desafíos y muchos saltos. No te pierdas el emocionante desenlace y la entrega de premios en el podio final.